Bueno, yo soy el doctor Armando Mantecón Domínguez, yo soy traumatólogo ortopedista y yo vengo de México, en particular de Cancún. Y bueno, venimos aquí, ahorita estamos en Madrid, pero venimos de Barcelona a un congreso sobre la sociedad de Eurospine, para actualizarnos un poco aquí en Europa. En realidad, pues bueno, se está haciendo mucha cirugía mínimo invasiva, se está empezando a tratar de ser, de lo que antes se hacían heridas de 30 a 40 centímetros, ahorita se entran por heridas de un centímetro, donde por centímetros se va a poder instrumentar 10 niveles que antes abrían toda la espalda, en donde actualmente la cirugía endoscópica, que es una cirugía en la cual entramos por un solo portal y podemos tratar la columna, en donde se ha tratado de avanzar mucho en eso. Bueno, y que digamos que hay que empezar la robótica, pero la robótica pues va a ser, yo creo que poco a poco, pero ya hay. Y la robótica en cuestión de que, bueno, ya se usa, ya se usa en ciertos lugares la robótica, en cuestiones de poder trabajar ciertas partes, ciertas suturas, ciertos puntos que son muy difíciles de llegar, desgraciadamente con la tecnología, y con la precisión de la distancia, pues bueno, esos aparatos, los brazos robóticos, empiezan a hacer esas cosas, ¿no? Caminar, veremos avances en ese sentido. Mira, debe de haberlo, ¿no? Ahorita hay estudios, ¿no?, sobre animales todavía, y hay estudios en los cuales empiezan a reaver la regeneración, ¿no?, la regeneración medular, que en realidad cuando hay una lesión medular, actualmente todavía no hay una recuperación, pero empieza a haber eso, lo que es la recuperación o la regeneración de eso. Ya hay, ya hay sistemas en los cuales te estimulan, sistemas en los cuales empiezan a estimular la médula y hacer reacciones que empiezan a hacerlo, pero no hay todavía la coordinación, entonces, pero bueno, ¿de qué va a llegar la tecnología? ¿de qué va a llegar la tecnología? Tiene que llegar. Mira, hace una semana y media, diez días, fue el congreso de AMSICO, que son cirujanos de columna, donde vienen también ponentes, tanto Estados Unidos, Europa, que el ponente, uno de los presidentes que estuvo aquí ahorita en Eurospine, estuvo dando una plática allá. En realidad en México, gracias a Dios, puedo decir que tenemos todo, todo para poder operar como primer mundo, ¿no? Tenemos la corriente de Estados Unidos y lo tenemos muy cerca, entonces tenemos toda esa tecnología, tenemos también la europea y tenemos la latinoamericana, que también es bien importante, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, que tienen excelente medicina, Colombia, no se diga. Pero bueno, en realidad México tiene todo, ¿no? Y entre México igual se centra en ciertos lugares, ¿no? Yo actualmente en Cancún, cuando a mí me preguntan en Cancún, yo en Cancún tengo para operar cualquier cosa, porque tengo la institución, que es un hospital que tiene todo, pues tenemos los aparatos, tenemos el conocimiento, gracias a Dios, y empezamos a tener obviamente los grupos, ¿no? grandes para podernos también apoyar en eso. Mira, en realidad en cuestiones de sanitarismo, a ver, México y Estados Unidos a veces van de la mano en primer lugar y en segundo lugar en obesidad, ¿no? Entonces vemos mucho a la obesidad. Y empiezan a tener problemas más rápidos degenerativos de la columna por sobrecarga, por no hacerla, por no ejercitarla, por una mala postura. Entonces enfermedades que tienen que ser posiblemente del adulto mayor empiezan a ser a los treinta y tantos, treinta, cuarenta años. Entonces si tú empiezas a educar a la juventud, al ejercicio, al cuidado, a las posturas, a todo eso, vas a tener una vejez más tranquila y mejor, ¿no? Yo creo que el sedentarismo es parte, hablando solamente de la columna, pero hablando de problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas, o sea, en realidad, que te empiezan a degenerar tu cuerpo, yo creo que es algo importantísimo. Pues mira, en realidad yo digo que el colchón tiene que ser, a ver, ni muy duro ni muy blando, ¿no? Parece gallego, el lugar de mexicano. Sí, ¿cuál debe de ser, no? No, en realidad debe de ser un colchón que sea cómodo para ti, que en realidad, a ver, el colchón entre un poco sea más duro, es mejor, ¿sí? Yo vengo de un lugar, o sea, en Cancún, en una zona, se duerme en la maca, que es en Mérida, y es un típico, gente que puede tener cualquier cosa, pero duerme en la maca. O sea, híjole, si la maca para mí puede ser algo, porque no duermes en una posición adecuada, pero bueno, ellos han dormido toda la vida y años así, ¿no? Entonces, pero si el colchón entre un sea un poco más duro, es mejor, es mejor. Pero más que el colchón en la postura, lo ideal es que duermas tú de lado, y de lado es como anatómicamente tu cuerpo lleva las curvaturas normales. Boca abajo, pues obviamente alteras esas curvaturas y afectas a la columna. Si vas a dormir boca arriba, ponte una almohada abajo de las rodillas y mantienes entonces la postura. Entonces el colchón es importante, pero lo más importante yo creo es que tengas que saber cómo hacerlo, ¿no?